Esto es una triste noticia que nos choqueó a todos. Sí, Jorge Martínez es un actor que queremos mucho, yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años de trabajo, está viviendo en la Casa del Teatro, también por una situación económica difícil, de no poder afrontar una realidad, y quizás sin la posibilidad física de poder salir a una plaza o trabajar por ahí, quizás. ¿Pero está con un problema físico? Está con su salud un poco deteriorada. Ciertas dificultades. Ciertas dificultades, quizás no para ir a una plaza en pleno invierno a hacer un espectáculo, entonces está al cuidado, Linda Pérez y toda la gente de la Casa del Teatro, maravilloso. Sí, además la tienen impecable. Y está ahí. Pero un actor que, bueno, yo crecí haciéndole notas, era el marido de Verónica Castro en un momento, de Rafael Acarraza. Una estrella internacional. Las grandes novelas de este país las protagonizó. La rompió en México, en España. Hace varios años, pero yo no me acuerdo. Exacto. Y en Miami, ¿cuántos años fue en Miami? Y hace como 10 años. Sí, nos quedamos muy shockeados con la noticia de ella. Sí, en Miami fue actor número uno. Sí, actor fue número uno. Y en México. En México también. Era un amigo y lamentablemente está pasando un momento muy triste. Una persona que, desde afuera uno cree que un protagonista de novela, tanto él como vos, han juntado mucho dinero a lo largo de la carrera. De la fantasía que uno tiene de acuerdo. Pero tal vez te puede ir mal. ¿Por qué todo el que parece que está en la tele tiene que ser millonario? No, no digas eso. No, pero también hay que decir que es la verdad, que los artistas tenemos como todos, tenemos trabajo, ¿no? Nos va bien, hacemos un negocio, nos va mal. Y hay muchos artistas que se la gastan. Y es una carrera muy oscilante. Claro, claro. Exactamente. Es una carrera absolutamente oscilante. Es una carrera absolutamente oscilante. No, pero vos ven la diferencia que hay de un actor de un nivel normal acá y un actor del mismo nivel en Europa o en Estados Unidos. Bueno, pero eso no es parado. Eso no se puede ni comparar. Están haciendo vuelo a los actores para que le carpen más. Sí, no, viste que los guionistas en Hollywood está todo parado. Sí, porque los actores apoyaron a los guionistas. ¿Estás en pareja, Pablo? No, no. ¿Por qué no? No tengo ganas. Ah. Estoy muy bien solo. Estás muy bien solo. Y además esta situación hay que enfrentarla solo, ¿no? Porque si no se te complica. Sí, se complica. O sea, digo, estuve con Lucía un año, divina, la amo. Son íntimos amigos además ahora. Se quieren muchísimo, son adorables personas, son íntimos amigos. Pero este momento de mi vida... Pero que a mí me gusta eso de vos, que no te quedás quieto, que la peleás, que salís. Sabiendo, además, utilizando los elementos que tenés tuyos propios. Cocinar, que te gusta cocinar. Actuar, que te gusta actuar. Y estás esperando a ver qué va a llegar. Y si no, mientras tanto, sos un ejemplo. Actuar, que te gusta. Actuar, que te gusta. Actuar, que te gusta. Actuar, que te gusta.